Siendo electrónicos, no conocer el timer 555 es como no haber tenido infancia. Nah, no es cierto. Bueno, para nadie es un secreto que con este integrado podemos hacer muchas, pero muchas aplicaciones. Pero hoy les voy a mostrar 5 circuitos que podemos aplicar en nuestro día a día. Número 1. Circuito tiempo a la conexión. Número 2. Circuito tiempo a la desconexión. Número 3. Circuito estable. Número 4. Circuito mono estable. Número 5. Circuito bi estable. Bueno, empecemos a armar el circuito tiempo a la conexión. Como su nombre lo dice, tiene que pasar un tiempo determinado para que se encienda la salida. Y así quedará encendido permanentemente. Sabiendo la teoría y funcionamiento, sacamos nuestro circuito integrado 555. Ese no soplía nunca. El verdadero es muy pequeño y poderoso. Colocamos al protoboard. El pin 8 y el pin 4 lo llevamos a VCC. Ahora colocamos un capacitor de 220 microfaradios entre VCC y el pin número 2. Luego colocamos una resistencia de 10 kiloohmios entre el pin 2 y GND. Seguidamente vamos a unir el pin 2 con el pin número 6. Y bueno, el pin 1 lo llevamos a GND. Finalmente a la salida, que es el pin número 3, colocamos un LED de señalización con su respectiva resistencia de 220 ohmios. Bien, ahora alimentamos el circuito con 5 voltios. Esperamos un momento y después de un tiempo se ha encendido la salida. Y se quedará encendido permanentemente hasta que se apague el circuito. Como dice el dicho en la electrónica. Si obtenemos una simple señal, con este podemos manejar cargas de potencia. Evidentemente colocamos un relay o un transistor de potencia a la salida. Seguramente ahora te estarás preguntando, ¿qué pasa si se quiere un tiempo más prolongado a la conexión? Bueno, simplemente aumentamos la capacidad resistiva al R1 o en su defecto aumentamos la capacidad del C1. Bueno, cambiamos esta resistencia de 10 kiloohmios por 20 kiloohmios. Encendemos nuevamente el circuito y si se pudieron dar cuenta, tenemos un tiempo más prolongado. Perfecto, ahora veamos el segundo circuito. Tiempo a la desconexión. Este término se refiere cuando en la entrada ocurre un cambio de estado e inmediatamente tendremos como respuesta un alto en la salida. Este alto permanecerá solo por un periodo de tiempo. Pasado este tiempo, volverá al nivel inicial de bajo. Ahora que ya sabemos el funcionamiento, pasemos a armar el circuito. El pin 4 y el pin 8 conectamos a VCC. El pin 1 lo llevamos a GND. Seguidamente conectamos una resistencia de 4.7 kiloohmios de VCC al pin número 2. Y de este mismo instalamos un pulsador a tierra. Luego conectamos una resistencia de 10 kiloohmios de VCC al pin número 7. Y de este mismo pin vamos a unir con el pin número 6. Ahora colocamos un capacitor de 220 microfaradios entre el pin 6 y tierra. Finalmente instalamos un LED a la salida 3 con su respectiva resistencia de 220 ohmios. Bien, ahora alimentamos el circuito. Evidentemente no ocurre ningún evento cuando se alimenta el circuito. Sin embargo, cuando presionamos este pulsador, inmediatamente se pone en alto la salida durante un periodo de tiempo. Ahora este periodo se puede establecer a través de esta fórmula. Bueno, hagamos la prueba una vez más. Presionamos el pulsador y observamos el cambio de estado en la salida. Genial, ahora pasemos al circuito estable. Primero, empecemos definiendo la palabra estable. Básicamente es sinónimo de inestable. Así como usted y su ex. Un día están y al otro día ya no están. Y en la electrónica ocurre lo mismo. Un rato está en nivel alto y al otro rato está en nivel bajo. En pocas palabras, estable sería lo mismo que intermitente. Ahora comencemos a armar el circuito inestable. Como siempre, el pin 4 y el pin 8 llevamos a BCC. El pin 1 conectamos a GND. Seguidamente introducimos un capacitor de 47 microfaradios entre GND y el pin número 2. En tanto, este último pin vamos a unir con el pin número 6. Estando en este mismo pin vamos a conectar una resistencia de 10 kilo ohmios al pin número 7. Y de este mismo pin 7 instalamos una resistencia de 1 kilo ohmio a BCC. Finalmente instalamos un LED a la salida 3 con su respectiva resistencia de 220 kilo ohmios. Bien, ahora alimentamos el circuito y ahí observamos el correcto funcionamiento. Bueno, como sé que eres rebelde, seguramente quieres más tiempo de intermitente. Bueno, aquí te dejo la formulita y con esto obtendrás la frecuencia que quieres. Bien, ahora pasemos al circuito monoestable. No, 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 esa no. Monoestable quiere decir que solo tendremos un estado por un periodo de tiempo. Ah, espera, espera. ¿Este circuito no se parece al circuito de retardo a la desconexión? Pues sí, es el mismo circuito. De todas maneras, para tenerlo claro, veamos el funcionamiento. Presionamos el pulsador y se pone en nivel alto la salida. Lo cual, pues, solo hemos producido un nivel lógico. De ahí el término monoestable. Antes de pasar al siguiente circuito, te quiero recomendar una tienda donde puedes comprar componentes de manera segura. Esta tienda se llama Utsource. Una vez estando en la página, buscamos 555. Y aquí nos muestra todas las variedades de empaquetados que tiene y de diferentes fabricantes. En realidad, usted puede comprar muchos dispositivos a la vez y la empresa se encarga de enviártelo en un solo paquete. Por último, pero no menos importante, tenemos el circuito biestable. Biestable quiere decir que tendremos solo dos estados permanentemente. Cuando se presiona un pulsador, la salida pasará a nivel alto, que permanecerá en este nivel hasta que se haya presionado otro pulsador. Bien, ahora que sabemos la teoría, pasemos a armar el circuito. El pin 8 conectamos a VCC. Luego el pin 1 y el pin 6 lo llevamos a GND. Y desde VCC jalamos una resistencia de 10 kOhm al pin 4. Y desde este mismo pin colocamos un pulsador a GND. Y de la misma manera, llevamos una resistencia de 10 kOhm desde VCC al pin número 2. Y desde este mismo pin, integramos un pulsador a GND. Finalmente instalamos un LED a la salida 3 con su respectiva resistencia de 220 ohm. Bien, ahora alimentamos el circuito. Presionamos el pulsador que va conectado al trigger. Y observamos que se queda encendido. Y así se mantendrá en este estado hasta que presionemos el otro pulsador que va conectado al pin DRC. Solo ahí cambiará a estado bajo. Y también se mantendrá en este último estado hasta que se presione el pulsador de trigger. Y así en un bucle infinito. Bueno señores, esto ha sido todo de mi parte. De todas maneras, todos estos circuitos que hemos hecho estarán en mi página web. De ahí lo puedes descargar todos los esquemáticos que quieras. Dicho esto, nosotros nos vemos en el próximo video. Pero antes que nada, les tengo una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre el circuito estable, monoestable y biestable? Te leo en los comentarios.